Ahora vamos a desplegar un par de aplicaciones muy simples Antes de continuar Hay dos tipos de aplicaciones Java que se pueden desplegar en un servidor Javos Una son las Bueno, las web, solo aquí tengo la web La web que son web application Web application archive Web application archive o archivo Y el otro que no tengo aquí a la mano para mostrarles lastimosamente Es un Enterprise Application Air Enterprise Application Archive también ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? El Word es un aplicativo de tipo web Es un aplicativo que tiene interfaz web Que es, hagan de cuenta, un portal transaccional en internet Eso es un Word Un Air Es un aplicativo que no necesariamente tiene interfaz web Que de hecho, que podría incluir dentro del Air Puede haber un archivo web Pero en sí, es básicamente un programa Java Que hace algo en particular Entonces, pues lo típico es que tenga su aplicación web Pero pues que ese Air ejecute Una integración con una base de datos O una integración con un servicio de bus O alguna otra cosa O sea, es un programa ya mucho más complejo ¿Sí? Es una aplicación como tal Aquí vamos a desplegar este Sample Y este Javos as Hello World Ah, ¿cómo se los comparto? Los voy a compartir por la... En este equipo Creo que tendríamos una carpeta compartida o no Ah, sí, en la de Wallpapers está compartida Entonces, ahí los dejo los dos Para que los accedan Y nos vamos a ir a Deployment Start Y le voy a adicionar el nuevo Deployment Que simplemente... Aquí lo estamos haciendo vía web Que simplemente es seleccionar el archivo Y ejecutar Finalizo Ahí lo que está ocurriendo es que Si usted coge un Word Y los invita a que lo haga Ese Word es un archivo .zip De hecho, hagámoslo Lo voy a hacer mientras tanto Y les muestro Ese archivo es un .zip Entonces, un tema de diagnóstico típico Es... Venga, aquí Entonces, aquí los agrando un poquito Entonces, voy a listar simplemente ahorita Ahí está la carpeta Entonces, voy a crear una carpeta Que se llame Sample Para que la estudiemos ¿Sí? Y aquí hay varias palabras El Metainf Que es... Información... Bueno, hay algo que se llama Maven Que es el... ¿Qué es lo que hace el Maven? Compila el código fuente del Java Y genera el Word O el Erd Dependiendo de lo que sea Entonces, es un programita Para como alistar el paquete Que voy a desplegar Aquí no lo voy a usar Pero esta es como la receta básica El manifiesto básico De... De este paquete Que tenemos aquí El WebInf Es importante Porque aquí Pues estos son hechos muy simples O un paquete muy simple Pero pues Muestra como la información básica De la web El... De ese cuenta que esto es Esto es muy parecido a un HTML Pero realmente es XML el lenguaje ¿Sí? Y aquí está el servlet Que es el paquete como tal Y esto de aquí Es la clase Java Que se ejecuta Por allá dentro del código fuente Y el mapeo De dejarlo Servlet Servlet Que es la forma de publicarlo Esto de aquí Es ya Javascript O sea Dense cuenta El Javascript genera El HTML Que se va a mostrar O sea El Word Vuelve Les recuerdo Es un aplicativo web Primordialmente Alguna imagen que haya Y algún index Que haya Para ejecutar Entonces Ahí están las dos cosas Eso es un Word Ahora Mire Use este Que creo que es muy parecido Ah bueno Este tiene algún Una pequeña inferencia Chévere Entonces voy a Hacerlo Listo Entonces El meta-inf Vean que aquí Ya tiene más cosas Este es el manifiesto Con Apache Maiden O sea Este es un paquete Que fue compilado Con Maiden Y aquí hay Los pom XML ¿Cómo es que Llaman el pom? ¿Qué es lo que significa? Uf No me acuerdo Ahorita ¿Qué significa el pom? No se alcanzó Se recorre la página Ah listo Ahí está Estas son las propiedades Yo aquí me quedo con la duda Y no puedo después Seguir El pom 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 Es Es project Object 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 O Maybe Object Object es la IP ya la no la empresa alguien pasa vale, tranquilo bueno, pues ya vamos a terminar hacemos esto me salí con seguridad entonces botón derecho copiedades compartir compartir pues ahí está todo el mundo no hay ninguna configuración no hay ninguna configuración no hay ninguna configuración no hay ninguna configuración no se lo del público quitarle la contraseña por este ah, ya es por el usuario claro, claro por lo que estamos buscando no, pero agregamos un usuario o sea, aquí creo que tengo el usuario curiosos listo y si se acuerdan de un password es curiosos listo igual aquí algo nos ocurrió porque se quedó pegado a esto la verdad está corriendo a representación este es un ¿no eres loco? listo, ya listo 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 ahí ya desplegó exitosamente esta si aquí la veo pues veo como toda la configuración de la misma información de subdeployment subsistema si hay alguno el login es el único que tiene la descripción como tal ahora si yo quiero ver este aplicativo en el 99-90 lo que yo tengo es la consola el servidor como tal que entrega contenido normalmente está en el 80-80 y en este bueno 80-80 aquí sería así ya que me manda esto es como la página por defecto y esto se llama jboss as hello world normalmente es el nombre de es el nombre de la página de la página de ese mismo entonces el 80-80 entonces lo pego y ya si eso es así de sencillo o sea no tiene mayor misterio me falló fue el deployment de de que se había hecho de pruebas vamos a volverlo a intentar el del hello world el del sample world ah no ya pasó ahorita no había pasado no sé por qué entonces ese sample lo mismo yo me meto acá y veo toda la información no tienes el deployment no tienes el sistema y aquí ahí está mi sample este es el index html que me mostró que vivo por debajo y aquí está una página en javascript que también la vimos o el servlet que es el ejecutario que no hay entonces esos son los despliegues entonces por favor hagan sus despliegues los despliegó